En La Rioja seguimos avanzando con obras que trascienden. Con nuestros olivicultores, con los pastores de los llanos y los nogaleros, seguimos trabajando codo a codo. Porque juntos, seguimos construyendo la provincia que queremos. Porque somos un pueblo maravilloso y nos sentimos orgullosos de nuestra provincia. Porque La Rioja tiene futuro. La Rioja tiene futuro. Gestión Beder Herrera.